las propuestas de la otra lista que va a competir mañana. Es así, Marcelo, vamos a escuchar las propuestas que tiene la lista oficialista, podríamos decir, porque la continuidad de lo que viene haciendo Ariel Ossatims, que en este caso vamos a hablar con él para que nos comente cómo se está preparando el gremio de Adium para las elecciones de mañana. Ariel, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se están preparando para estas elecciones de mañana? Recién hablábamos con Oscar Pavetti. Y, bueno, ¿cuáles son las propuestas que tiene la lista oficialista? Sí, creemos que es muy importante, primero, la participación mañana de 8 a 18 horas en todas las escuelas, en todas las facultades. Renovamos todas las autoridades, comisión directiva y cuerpo delegados. Y ya el llamado que hacemos nosotros desde el Frente Docente por el Cambio, una lista que está integrada por más de 70 candidatos, una diversidad importante. La encabeza en Diego Toscano como candidato a Secretario General y Nadia Plaza Secretaria Adjunta. Ya vamos a consolidar un trabajo sostenido que venimos realizando en estos últimos cuatro años. Este es un gremio que siempre está del lado de la docencia, que defiende sus derechos de un modo consecuente. Todo el mundo tiene presente cómo defendemos el salario, la lucha contra el ajuste del presupuesto, la defensa de la jubilación, los problemas que hemos tenido que afrontar en materia de obra social de Asun. Y hoy hay una realidad. Hay un convenio colectivo de trabajo, hay estabilidad laboral, hay licencia por maternidad de 180 días, hay licencia anual ordinaria de 45 días para los que tienen 15 años más de antigüedad. Hay un kit escolar que es una gran ayuda al comienzo del ciclo lectivo para los hijos de las y los afiliados. Hay festejo del día del niño, decía, y un montón de cuestiones sociales y las distintas problemáticas que hemos atendido. ¿Por qué es así? Porque actamos consecuentemente. ¿Y por qué? Porque somos absolutamente independientes de todas las autoridades. Y eso es lo que mañana llamamos a fortalecer. ¿Por qué quieren la continuidad? ¿Por qué se han vuelto a presentar, en este caso no para encabezar la voz, sino a alguien de tu riñón, a alguien con el que has trabajado mucho estos últimos años? Bueno, porque te decía, el trabajo es muy importante. Creemos que antes que estemos nosotros, realmente, el gremio era un gremio realmente que no había una participación, no existía la democracia sindical. Hoy hay un cuerpo de lejos que se reúne permanentemente. Tenemos asambleas masivas de la docencia que participa. Estamos en permanente consulta con las bases. Es decir, es un gremio que tiene vida y que siempre defiende a la docencia. Hay realmente... Hoy el docente sabe que nos convoca por algún problema, por algún reclamo, por alguna inquietud, y nosotros estamos. Cosas que no sucedían antes, y te quiero decir también que en muchos casos ahora, porque realmente el trabajo en las paritarias lo hemos cargado sobre nuestras espaldas. Y hoy el convenio colectivo de trabajo es una realidad en la UNT, gracias al esfuerzo que puso los paritarios del Frente Docente por el Cambio. Y en ese sentido, es lo que vamos a seguir haciendo. La pelea con Azul es muy importante. Vamos el 15 de noviembre a elecciones en la obra social. Vamos a apoyar una lista que está integrada por importantes compañeros y compañeras que son de la Adiun, contra una lista del rectorado que se presenta que se denomina Unidad y Compromiso Universitario. Ostatinsky, recién Pabeti cuando hablaba con nosotros, una de sus principales propuestas dice que es despolitizar al gremio. ¿Qué opinión tiene? Creemos que hay una política educativa de privatización de la educación a nivel superior. Vos tenés que tener presente que la ley de educación superior, desde el año 95 del menemismo hasta acá, todos los gobiernos la han sostenido. Nosotros siempre hemos sido independientes, a diferencia de la otra lista, de todos los gobiernos de turno. Y siempre hemos luchado, de manera consecuente, por la educación pública y gratuita. En ese sentido, es la perspectiva que vamos a llevar adelante. Por eso nosotros, obviamente, no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la brecha acelerada que se ha generado entre la docencia y, por ejemplo, los sueldos de funcionarios y autoridades. Sobre lo cual, la otra lista, llamativamente, no ha dicho una sola palabra. A nosotros no nos parece realmente de que haya funcionarios y autoridades ganando 150 mil pesos mensuales, por ejemplo, mientras que la docencia tiene un salario mayoritariamente bajo la línea de pobreza. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, ahí escuchábamos a Ariel Osatimsky, quien, bueno, está ahora al frente del gremio, pero ellos tienen una lista para la continuidad justamente en las elecciones de mañana. Perfecto.